¡Suscríbete al canal! Lo utilizamos para que no nos entre la luz lateral a la propia óptica y lo utilizamos también para que no se nos condense de humedad el telescopio. Lo fabrica Celestrón, por ejemplo, aquí tenemos uno de 8 pulgadas, pero solo fabrica a partir de 8 pulgadas. Es un buen aparato porque viene acolchado, protege el tubo y es fundamental para todos los que tenemos, por ejemplo, un catadríóptico, nuestro refractor no tuviera parasol, etc. Para un Newton no hace falta. Pero si tenemos, por ejemplo, un Mac 127, pues a lo mejor no es mala idea irse a Decathlon o cualquier gran superficie a comprar una colchoneta de hacer abdominales y llevarla al zapatero para que le ponga velcro y locosa. Entonces compráis velcro, lo lleváis al zapatero, os lo cose y tenéis un parasol perfecto por la mitad de dinero. Hacerlo para 8 pulgadas en adelante seguramente no merece la pena y el oficial le va a proteger mejor. Pero lo que es un 127, un 120, un 100, un Maxutoff de 90, es muy interesante construirse el parasol para evitar dicha humedad y reflejos innecesarios, etc. Entonces, vamos con el segundo truco. El siguiente truco es para adaptar dos tubos en paralelo. Dos tubos en paralelo o una solución de autoguiado o cualquier accesorio adicional que queremos poner paralelo a nuestro telescopio. Para ello no utilizamos sistemas complejos, no ponemos grandes pletinas pesadas que he visto de todo. Realmente vamos a simplificarnos la vida. Este soporte para pletinas GSO Pro nos va a facilitar, porque es de aluminio, no pesa nada, tiene tornillo de cierre, tornillo de seguridad. Y lo que vamos a hacer, os voy a explicar sobre un telescopio, sobre un refractor, es ponerlo en el soporte de Pigi-Bag. Todos los telescopios, por ejemplo los Newton, tienen dos anillas y una de ellas tiene el soporte de Pigi-Bag. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es poner este accesorio sobre el soporte de Pigi-Bag, roscarlo y apretarlo muy bien para que quede perfectamente sólido. Es mucho más sólido de lo que parece, podríamos decir que solo se apoya en un tornillo y queda perfectamente sólido. Lo abrimos y luego procedemos a colocar un tubo en paralelo con su cola de Milano. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es colocar la cola de Milano para que veáis cómo se hace, porque en esta cola de Milano podría tener ahora mismo un tubo, pero también tiene sus tornillos para fijar un segundo buscador, una solución de autoguiado, lo que nosotros queramos ponerle, una cámara, etc. Entonces es una solución eficaz, sencilla y sobre todo ligera. Vamos a intentar evitar este tipo de soluciones pesadas de doble pletina, Vixel, Los Mandy. Esto pesa más de 3 kilos y realmente va a poner excesivo peso si estamos utilizando una EQ5, por ejemplo, etc. Entonces vamos a simplificarnos la vida y vamos hacia la solución profesional que está perfectamente diseñado para ello y es una pieza muy desconocida. El siguiente truco es un consejo muy básico que seguramente muchos de vosotros ya conocéis, pero a algunos seguramente les va a venir muy bien. Cuando salimos al campo y hay condensación, tenemos humedad, estamos observando con nuestro telescopio, empezamos a verlo poco nítido, se nos está empezando a condensar la lámina y no nos damos cuenta, y luego la tapamos, lo que estamos generando es un caldo de cultivo de hongos. Mucho cuidado, si condensa la lámina, llegar a casa, abrirlo y dejarlo que seque toda la noche y a la mañana siguiente lo tapáis. Esto será más que suficiente para cuidar vuestra óptica. Por cierto, no limpiéis la óptica nunca cuando está empañado el telescopio. Cuidado si tenéis un Smith Casserie y la lámina se ha empañado, dejarla que se seque. Ahí cerráis la sesión, llegáis, lo dejáis secar y luego a la mañana siguiente, si queréis, limpiáis. Pero yo os aconsejo que limpiéis más o menos cada seis meses, porque coja un poquito de polvo o un poco de suciedad prácticamente no va a afectar a vuestra visión. Así que mantenerlo limpio, pero no abuséis de la limpieza para cuidar también vuestra óptica. Nuestro siguiente consejo tiene que ver con evitar un exceso de humedad en lo que es la lámina correctora de los catadrióticos, por ejemplo. Lo que hacemos, o en el parasol de un refractor también nos serviría, es utilizar los warmers. Los warmers son unos saquitos de calor que venden, por ejemplo, en Decathlon, en grandes superficies, que lo que va a hacer es generar una reacción química al moverlo y nos va a generar cuatro horas de calor. Se utiliza muchísimo para llevarlo en los bolsillos en noches de muchísimo frío, que es un buen truco también, pero también nos puede servir anti-empañamiento de nuestro telescopio. Y lo que hacemos básicamente es ponerle un poquito de celo, ¿vale? Y entonces lo ponemos, lo pegamos en nuestro parasol cerca de la lámina correctora, pero no pegado a ella, sino cerca. Va a generar un calor, no diría yo excesivo, pero un calor suficientemente alto como para desempañar la lámina o para evitar que se empañe cuando estamos con un 90% de humedad, etc. Es una solución extrema, estos saquitos cuestan relativamente poco y pueden ser de utilidad. Igual que algunos clientes aprenden de mí, yo también aprendo de algunos clientes. En este caso, un cliente bastante ingenioso ha hecho un pequeño invento para ponerle unos tapones a la entrada de los Skymaster, por ejemplo, de los 1570, o de otros porque son medidas prácticamente estándar las gomas que acomodan el ojo. Pues ahí le ha puesto unos tapones del Nestí que podéis ver y luego ahí ha adaptado unos filtros anticontaminación lumínica, de tal manera que podemos observar en cielos semicontaminados, podemos tener filtros en nuestros prismáticos. Entonces, por lo menos curioso, le deis una pensada porque se pueden adaptar filtros Graten Kodak de GSO, por ejemplo, se pueden adaptar anticontaminación lumínica UHC de Bader y cualquier otro filtro que nos puede dar juego a nuestros prismáticos estándar. Toda la serie Skymaster y la mayoría de los prismáticos porque las gomas son estándar y el Nestí justo tiene el mismo tamaño que la entrada de los prismáticos. Hay un accesorio que pasa especialmente desapercibido dentro de los que nos van a facilitar la vida y son los soportes antivibración. Los soportes antivibración son capaces de absorber mucho del movimiento que tenemos al utilizar nuestro telescopio. Solo se pueden o se deben utilizar cuando estamos sobre cemento, de tal manera que una persona que pasara cerca nos descolocaría nuestra imagen. Si estamos haciendo fotografía, esto además se transforma en algo crítico. Nosotros, por ejemplo, estábamos en Calar Alto, teníamos cinco telescopios en paralelo en una superficie, en una terraza de cemento muy grande. En el momento en el que pasaba uno y estábamos a 800 aumentos, se nos iba y nos venía el planeta de la imagen. Entonces, esto nos va a facilitar muchísimo la vida. También para terrazas, porque si estamos en el campo, en superficie perfectamente firme, no, necesitamos. Pero en una terraza esto nos va a ayudar mucho a que la imagen permanezca más estable. Hace poco tiempo vino al almacén una persona a asesorarse para comprar un telescopio y accesorios y me dijo que no necesitaba filtro lunar porque él utilizaba gafas de sol para ver la luna. Al principio, pues bueno, me reí un rato con él y tras ofrecerle el filtro lunar me dijo que realmente él utilizaba gafas de sol. Yo lo he probado y no es lo mismo, no es igual de profesional. Pero bueno, si hemos ido al campo, tenemos la luna a tiro, sacamos el telescopio porque nos apetece y no tenemos en ese momento filtro lunar, pues que sepáis que todos llevamos, por supuesto, unas gafas de sol para conducir o cualquier cosa, las vamos a tener a mano y por lo menos nos va a permitir una observación prolongada, porque si no, la luna ya sabéis que nos va a dar ese fogonazo. Solución profesional, no. ¿Truco realmente? Bueno, limitado. Pero que sepáis que hay gente que hace esto y que, bueno, que puede ser una solución para un momento muy puntual de emergencia. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre qué es lo que llevamos al campo y cómo lo almacenamos, ¿no? A mí me gusta mucho ir con maletines pequeños. Por ejemplo, si voy a llevar el catadrio óptico y voy a hacer visual o foto, le pongo la cinta calentadora, un Zero Dune, un Kendricks. Si voy a salir al campo y voy a hacer pruebas de colimación, me llevo mi estrella artificial, también llevo una cámara CCD. Si voy a fotografiar Venus, llevo la rueda específica de Venus con los filtros adecuados. Si voy a hacer RGB para planetaria, llevo mi rueda RGB. Es decir, tengo pequeños maletines para que, dependiendo de dónde vaya y qué vaya a hacer, llevarme unos u otros. Porque si tengo maletines muy grandes, siempre, aunque no vaya a utilizar la mitad del material, no lo voy a usar. Entonces, a lo mejor salgo y solamente llevo el Kendricks y la cámara. Y no llevo las ruedas, porque simplemente voy a hacer foto lunar con un infrarrojo. Entonces, dependiendo de lo que vaya a usar, bueno, y tengo muchos más maletines, quiero decir, a lo mejor tengo 8 o 10 maletines y solo saco a lo mejor al campo 3 con mi telescopio. Lo cual me facilita mucho el transporte y no abusar con demasiado material cada vez que salimos. Por último, quiero aconsejaros cómo transportar una montura, sobre todo cuando se trata de una montura grande. Quiero enseñaros lo que debéis hacer para evitar tener que comprar una bolsa de transporte adicional. Si ves este vídeo a tiempo y todavía no has tirado la espuma que viene de alta densidad protegiendo la montura, tenemos la posibilidad de utilizar una maleta de transporte para llevar la montura. Esto nos permite directamente alojar la montura en una maleta de transporte convencional con la espuma que nos venía la propia montura. De ese modo lo protegemos bastante y evitamos, usando una simple maleta de viaje, tener que comprar una bolsa de transporte adicional. Además, creo que solamente las fábricas Geoptic y son bastante caras, con lo cual intentar utilizar esta espuma si no la habéis tirado. Y una clave adicional es los embragues dejarlos sueltos. Es decir, una vez metemos la montura en la espuma y en la maleta, lo que tenemos que hacer es dejar el embrague suelto para que tenga cierta capacidad de torsión. Y ahí es fundamental para que no se nos rompa la montura. Esto han sido otros 10 trucos para mejorar vuestro telescopio. Esperamos poder vernos en nuestro almacén para cualquier asesoramiento, en nuestra tienda online o en nuestro canal de YouTube, que seguiremos haciendo vídeos para explicaros un poquito mejor a sacar partido al telescopio.